¿A quién prefiere? ¿La prefiere a ella o me prefiere a mí? Mire pues en lo que está poniendo usted a la vuelta ¿Cómo va a creer que usted le va a poner a decirle eso? En vez de ganársela y todo ¿Me prefiere a mí o la prefiere a ella? No, oígame ¿Qué buen papá es usted? Si yo he sido un buen padre Quiero seguir siendo un buen padre Pero no es una forma para poner a una niña Porque ella es una niña La está poniendo entre la espada y la pared Yo soy la espada y usted es la pared Sin cara de pared No, no, usted señora con sus dicharaches No, Laurita, es cierto Dicharaches Mire, piénselo muy bien Yo, o yo o ella Dígame Yo no la pusiera a la situación Yo no la pusiera a la lag O su padre o con la señora O se va a quedar con esta señora Señorita La verdad es que usted para mí Sigue siendo una hija Y yo la quiero muchísimo, entiéndame Si me hubiera querido me tendría Que es la verdad antes Es que usted estaba muy chiquita Por eso no se la pude decir más antes Y ahora que usted ya tiene más uso de razón Pues yo quise decírselo Pero ya sé que hice mal Y la dañé, la molesté mucho Pero aquí estoy Y yo le ofrezco que disculpa Y créanme que si usted quiere Pues la me puedo arrodillar ahí Le dile perdón No, que se arrodille de ningún modo ¿Cómo va a creer que usted lo que le está dejando de un casito? Uy, señorita, un casito Chágalo, mi señorita, para que lo cuide Aquí lo voy a tener ¿Allí pongo el esposo? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, pues sí Yo le estoy diciendo, Laurita, conmigo usted no va a tener lujo, carros, jumbones, todas cosas, conmigo va a tener amor, frijolito, mire que esa ropita que anda, yo se la compré, ¿cómo la ves? Esa ropita puede ser la más barata, yo siempre le compro buena ropa, yo siempre le compré con mucho amor, yo también, yo también, vamos Laura, ¿de qué le sirve que le hagan este estilo más de 200 dólares? Mire, lo que ella necesita es amor, cariño, yo estoy dispuesto, yo estoy dispuesto a reparar toda esa falta de responsabilidad mía, por eso, entonces, ¿de qué quedamos? Pues no, se va conmigo, se va conmigo, se va conmigo, o se va a caer con la persona de eso. Déjala, que piense, un pecan y... ¿con quién? Perdón. Ya no, porque de esta manera ya estamos con la hora y estamos con la acuera entonces es fuerte, ahora sí, el sol ya no se van corriendo, pero estábamos corriendo. Sí, pero es como lo vi bien agitado, por cierto. No, a mí me gusta andar corriendo así para caminar más dinero. Sí, por eso le dije que está enfermo aquí en la zona, porque así está fuerte. No, está muy fuerte, está muy fuerte, estoy haciendo el sistema. Es que venía bien agitado y me preocupé, pensé que algo le había pasado o algo así, por eso. Y cuando yo la vi, yo vi el dinero. Es muy linda, muy agradable. Preciosa. Sí. Pero mira, todo estaba muy quemado, este comprano no estaba para comprar. No, ya he comprado tu comprano. Sí, porque todos están muy quemados, todos morenitos me van a hacer y yo decía no, no. Pero como recuerda, trabajando ya está más negrito que lo que es. Pero usted puede cuidar, mira aquí está la camisita manga larga, abrase más abajo porque no, todo está tan fuerte. Por eso le digo cuídese más, porque generosa es cuida yo, ¿sabes qué pasó? ¿Sabes qué pasó? ¿Usted cree que a mí no me caí mal hasta usted ahorita? Más mal a mí. ¿Qué pasó, chica? Están hablando de caer mal. Shhh, mire. ¿Cogniste un sospecho yo? ¿Quieres? No molestes. ¿Cogniste un sospecho yo? Yo siento que no, fíjate. Ay, si anda de acá a mi lado. Y besando, y besando. No, 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 no. Y que no la caro es esa. La cómplice. La mera cómplice. Si esta es la mera cómplice. ¿Con quién más tengo sospechos? ¿Con quién? No, sigue conmigo porque no moleste tampoco. Yo no soy de vos amigos. No soy de usted. No estoy echándome las culpas a mi. Y no usted fue. Porque está. Mire. Yo creo que Tarpito me amarraron. Ellos me amarraron cuando vamos Tarpol. Y yo me di cuenta porque la Olga, si la vio ni una vez. La Olga le dijo entonces. Entonces Targüin lo amarró. ¿Con Tarpito? y si le vamos a buscar tibuta lo le espero yo tengo un sospecho más con Carmelo que Carmelo también nos anda haciendo muchas cosas vamos a preguntarle, le pegamos a su mascadita si se puede si, va a quitar el puesto a la carro va a ponerle en vez de la carro venga sonrisa ay a mi acaso es una mena pues si, porque no sé lo que me viene empujando, que le pasa esta coluna me empujo pues oye que es la hora que te empujo tenían que venir a arruinar todo esta vaca pero si vos están la volteamos para allá y se pueden ir también si no están a la molestia para maríarlas juntos o como mire la comple no estábamos aquí en un momento que no ha tenido Carmelo y que no y eso que nos prende hey como estamos como mamá en el negocio ya que no era complejo ya no hemos robado vacuita que no era complejo que no era complejo no me esté pateando hey ay si le juntamos la mata en los carros ay si ay si estamos en la mera mata la raíz vieja y la raíz vertical tal vez usted es la vertical usted es la vertical pues eso es de todos por supuesto si pero vamos la ramita que salen ya arriba ah si ese palo nosotros vamos la fruta este no este es el palo y este es la raíz vertical es la vertical allá estuvieran mejor ustedes en Mariana supuestamente allá tenían que estar yo no sé que están haciendo aquí ah si y es que lo podemos poner nosotros y que hablemos y que hablemos nadie va a creer quiere que hablemos la gran boquita que tenemos la gran boquita y fuera bueno que ya estuvieran nosotros al lado ustedes ay ustedes aquí nosotros libres miren miren felices viendo que estarían interrumpidos dándolos viendo aquí ven así ustedes déjenme todavía nosotros y al rato vamos a ver y cuál es el problema vay vay a fin esta bicha todos los días para abajo y ustedes por qué no siguen siguen el camino pues déjenlo hombre ustedes están tratando déjenlo no y la sospecha no lo más que le puede agarrar a alguien lo que veníamos a hacer ah mencho nosotros queremos la picar seriamente con guías sola no con pájaros la alambre lo que quieras decirme aquí estamos vamos a hablar aquí con los dos pues si los dos yo no lo voy a con ustedes ay díganlo aquí estamos los dos bueno que esta carroñera igual que nosotros ay ya digo compren nosotros pues si díganlo que quieran decir ahorita a ver para acá por qué no voy a tomar el barro esta tarde ay no se vayan a confiar con los hombres ay ay ajá miren ella quizá es la ala diga pues uno que le van por poquito dijo ah me va a decir que no es carmelo yo quiero que usted como hombre soy quien sabe yo quiero que me hable con la verdad digan la verdad yo quiero que digan la verdad como digan la verdad usted va a decir la verdad nosotros no vamos a preguntarle y le dicen que quiere saber que quiere decir la verdad el día en que nosotros lo embolamos carmelo usted lo hizo el piso además de sin vergüenza un gran carroñero no lo estoy contando ay de tocarle quería si despéndeme oiga mira de como ando ustedes como allá andan para arriba abajo así ah y el otro que necesitaba tiene unas caloritas estaban presos y para mí mejor estuvieran alzados allá y no anduvieran aquí arruinando nuestra vida si nosotros nosotros estuviéramos alzados allá me vestiera de policía y lo viniera a buscar y me lo lleve cuando los pesos salen hasta que pagan la fianza fianza si ustedes ni que paguen fianza no hubieran salido de ahí pero como no hubiéramos salido porque ustedes la mera carroñera es bueno verdad que estuvieran mejor ustedes alzados allá si es bueno si es lo mejor si quien es de la mata quien es del mero municipio si si quien le esta hueviéndolas a usted a don carnito no déjelo lo esta echando tierra y eso no se hace no porque viene la cola pateada no lo voy a tocar yo lo que le ha pasado gracias y si lo vuelvo a tocar dice que ella me va a abrazar al huecho no 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 tampoco no lo toque imagínese si lo empuja ah me bota mi dios se va a lanzar de vuelta alzados mire cargados no no yo le dije que como hombre me diera una respuesta que respuesta hable de lejitos con el déjelo tranquilo no o no los lo quito usted ese pinto cual pinto o no que son ustedes no carmelito ustedes a ver a donde lo iban a dejar con algo otro que tienen no yo no quiero que así si o no carmelito los has quitado el pinto aléjense pues aléjense no lo voy a empujar si le jale mira como me ha tejado si si toca la camisa la abraza y posiblemente me la puede romper pues sí pero carmelito ya lo puede denunciar mejor para que estén allá denuncia hablele la patrulla hablele pues hablele la patrulla si hablele denuncia esto me va a estar molestando nos vamos a interrumpir nuestro momento denuncialo y entonces antes de que lo lleven yo digo mire vamos a platicar con el dueño de esta tienda que ustedes lo conocen también porque los invita a sopitas de gallina y todo eso y que a él le digan que es lo que ha hecho este hombre entonces entonces bella si quiere llamele llamele a la patrulla llamele ustedes son los que llegan a robar la tienda de ahí todavía andan ahí mi merecido lo tiene que usted esté libre para subir al pinto yo me lo voy a meter a la casa me está dando un coraje como este hijo de lule yo me lo voy a meter a la casa están puertas cerradas ustedes no nos quedan metidos en casa ustedes son y no ha sexo es que no ha sido caro ustedes son es que ustedes son los dos y carmelito ustedes son los dos por eso en la pareja me quedé carmelito para allá ay que pecho yo lo esté tocando ustedes estén quietos pues y van a hablar con él no se lo van a tratar no 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 ahorita le ayudamos a buscar espere ayude déjelo déjelo perdónate bueno ojalá ojalá agradezco que estén alzados allá vámonos ya y váyanse váyanse agradezco que tienen al tarjetón que los lleven los tengo que ver váyanse y le vayan a decir que vos es el padrino de sus hijos váyanse pronto salí 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 mue volé me agarró salí me agarró Y yo, ¿cómo se va? ¡Pase! ¡Pase! ¡Ay! ¡Ay! ¡Pase! ¡Ay! ¡Ay, loca! ¡Pleito! Como dije el medicano en la barra ¡Pleito! Me la pongo ¡No me la compo! ¡Yo me la compo! ¡Sufre! 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 ¿Qué vas? El kriot. No era tanto como... ...el chifro... ¡Erici! ¡Erici! ¡ה ito! ¡Vamos! 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 No está jugada sin porque si quedarse debajo ¡Dale, vamos! ¡Dale tío! Puedes necesitar de pensar tanto, porque le va a hacer daño a estaba enfermita Es que también lo Esta señora me la ha mal aconsejado Yo no le he mal aconsejado ni me esté leyendo señora ¡Por favor! Pero dice que ella la va a tratar igual como yo la troma como usted Mejor, no va a ser mejor, piénselo bien, porque después no me va a decir a usted, mi papá, que no sé qué, que no sé cuándo, que hizo esto y el otro y todo, ¿sí? Pero me envió y por eso ya no me quiero decir, y sea consciente, y conmigo como le digo, lo ha tenido todo. Así como usted, buscando nada, si me entiendes, yo no voy a buscar nada y no voy con la pelita tomar agua, y ahí está, andas vacas tomando. No, papá, yo ya no lo quiero.